Distinguidos estudiantes, padres de familia, profesores y plantel administrativo, el día de hoy daremos inicio a esta demostración de educación musical 12 y 21. Muy bien, vamos a empezar con la demostración de educación musical. Primeramente, saludos a todos los que integran la Unidad Educativa Jerónimo de Osorio, en especial a los padres de familia, un saludo cordial, un abrazo fraterno a la distancia por esta pandemia. Luego, felicitarles también a todos los profesores que han trabajado durante esta pandemia y aquí asistiendo a la Unidad Educativa. Luego, agradecerle infinitamente a nuestro Señor Divino Creador, quien nos está dando la oportunidad de poder vivir todavía, a pesar de todas estas enfermedades que se están presentando. Felicitar al Señor Profesor de Música por haber preparado este acto tan importante que es la demostración de educación musical. A pesar de toda esta pandemia, ha podido hacer la presentación mediante virtual. Luego, quiero decirles que esta demostración ya es un comienzo ya de las últimas evaluaciones del tercer trimestre. Quiere decir que estamos ya muy cerca para finalizar la gestión educativa 2021. Como quiera que para esta demostración todo el alumnado sea sacrificado juntamente con el profesor, lo mismo desearía que por favor para otras materias estudien lo máximo que puedan. El éxito de cada uno de los estudiantes depende del sacrificio que hagan, depende de la preparación que hagan cada uno de los estudiantes y así van a poder lograr un éxito final. Entonces, con esas pequeñas palabras vamos a dar inicio a nuestra demostración de educación musical. Muchas gracias y saludos nuevamente a todos los padres de familia. Como tercer libro tenemos la ronda Somos Ratoncitos a cargo del estudiante Casey Biche del primero y del primario. Somos Ratoncitos queremos comer, un rico quesito vuelvo a dormir. Cuando hay el de noche no salimos más, porque el canto malo nos quiere comer. Cuando hay el de noche no salimos más, porque el canto malo nos quiere comer. Somos Ratoncitos queremos comer, un rico quesito vuelvo a dormir. Cuando hay el de noche no salimos más, porque el canto malo nos quiere comer. Cuando hay el de noche no salimos más, porque el canto malo nos quiere comer. Somos Ratoncitos queremos comer, un rico quesito vuelvo a dormir. Cuando hay el de noche no salimos más, porque el canto malo nos quiere comer. Cuando hay el de noche no salimos más, porque el canto malo nos quiere comer. Como cuarto número tenemos el tema Después de ti a cargo de sus estudiantes Gabriel Monroy y Camila Vázquez del quinto de secundario. Después de ti a cargo de sus estudiantes Gabriel Monroy y Camila Vázquez del quinto de secundario. ¡Gracias! 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 Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el montanar del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer, echaré de dedos el calor de tu piel. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. ¡Gracias! Como sexto número tenemos el tema miso interpretado en teclado, a cargo del estudiante María Servatierra del curso tercero de secundaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Como séptimo número tenemos la danza Salay, a cargo de los estudiantes Jair Velasco y Guadalupe Vallejos de segundo de primaria, y Benjamín Vallejos de tercero de primaria. Para mi hermosa, princesa, reina divina de Salay, María Juana. ¡Gracias! 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 Andas diciendo que te marcharás, quieres volar a otro cielo Salay, no te preocupes ya te puedes ir, pero recuerda tu impame a Salay. Tanto dolor que me causa tu amor, tanto cariño desprecias Salay, jamás te olvides de mi cariño, no te equivoques de rumbo Salay. Si te vas con un reina fugaz, en mi vida también morirás, los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás. Si te vas con un reina fugaz, en mi vida también morirás, los que mueren no vuelven jamás, y aunque llores jamás volverás. ¡Gracias! Como todo, bueno, tenemos el baile mix K-pop por la nora Verónica Cruz y Céda Uño del Quintas Salay. ¡Mos miércoles! ¡Ya! ¡Ya! El baile mix K-pop por la nora Verónica Cruz y Céda Uño del Quintas Salabón. El baile mix K-pop por la nora Verónica Cruz ¡Gracias! 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 Como noveno número tenemos la interpretación del canto Si Puedes Perdonar a cargo del estudiante Josué García de sexto del primario. Adoro, me perdonas, te suplico perdonar a todos los que un día te vinieron a matar. Sufriste la injusticia de otros tantos como tú. Te ofrezco mis disculpas, respeto y gratitud. Me perdonas, adoro, me perdonas. Mi verdad está en esta canción. Si nos quisimos matar, te ruego que hoy me puedas escuchar. Si puedes perdonar, si puedes perdonar, la paz llegará. Si puedes perdonar, el amor vivirá. Siempre, siempre vivirá. Como décimo número tenemos la danza Tinku a cargo de los estudiantes Jessica Salazar, Lizy Chandy y Chelsea Carrillo de cuarto de secundaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 El cuento, te doy entera mi vida, en este mi humilde canto, hermosa tierra vayuna, de pedor inigualable, tienen tus noches de luna, un luchado incomparable, y si de nuevo al día, me alojo de ti, oh Nari, no te olvides tierra mía, que es tu mi desta, Kirari, y si de nuevo al día, me alojo de ti, oh Nari, no te olvides tierra mía, que es tu mi desta, Kirari, el cuento, te doy entera mi vida, pinta tu hermosa batalla, de pedoros de gloria, su galla y su corazón. El cuento, te doy entera mi vida, pinta tu hermosa batalla, de pedoros de gloria, su galla y su corazón. Como decimos sexto número tenemos la Danza Tinkus a cargo del estudiante Ángela Torrico de sexto de secundaria y Rafael Luna del cuarto de primaria. Conmigo y su vida. ¡Gracias! 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 Como decimos séptimo número tenemos la ronda de la hormiguita hippie a cargo del estudiante Vladimir Milton Christier del curso segundo de primaria. Bien. ¡Gracias! 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 Como decimos octavo número tenemos solo de violín a cargo del estudiante Ugalder Verónica Salazar del curso sexto de secundaria. ¡Gracias! 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 Como decimos en el número, tenemos la Zaya Lloranza Cue, a cargo de Alan Lazarte, Benam Valderrama y Sebastián Chávez, del cuarto de primaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de plata, que fue tendencia a ser con un niño de piel, ah, 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 hijo de la luna. De lengua y canela nació un niño, ganó como el lomo de un almiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna, maldita su estafa, este hijo es de un payo, y hoy no me lo cayó. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, que fue tendencia a ser con un niño de piel, ah, 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 hijo de la luna. Gitano al crecer, deshonrado, se fue a su mujer, cuchillo en mano, de quien es el hijo, me hace engaño fijo, y de muerte la hirió, luego se hizo el monte, con el niño en brazos, y a alguien le abandonó. Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer, dime luna de plata, ¿qué podemos hacer con un niño de piel, ah, 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 hijo de la luna? Y las noches que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, vengo a la luna para hacerle una cuna Como vigésimo séptimo número tenemos la interpretación de White Stripe A cargo del estudiante Manuel Subieta del tercero de primaria Y si el niño llora, vengo a la luna Como vigésimo octavo número tenemos la interpretación de la ronda La Familia A cargo de la alumna Guadalupe Zambrana del curso primero de primaria La familia, la familia, el papá, la nana, el hermano grande, el hermano chico Como vigésimo noveno número tenemos Combras de Santa Veracruz A cargo del estudiante Eina Lazo del curso cuarto de primaria Santa Veracruz Tatita y Mainaya Cajuzangui Santa Veracruz Tatita y Mainaya Cajuzangui Hay Haitacro Gayazef光z sport Me ha chapuriz harmonica Maite Gayazef pepper May serum Kenya вниз Tapi dar ghost gun 줄 Cocotartment Suprem Vision Adventista y Mainaya Cajuzangui Campeadores de motores Vivan los trabajadores Campeadores de motores Vivan los trabajadores Un choritazo con un arita, queremos pa' casas tú, con un colcholitas, con un arita, queremos pa' casas tú. Primero de mayo, chamón, tu pu' trabajadores, pa'j. Primero de mayo, chamón, tu pu' trabajadores, pa'j. No gata kiri musga yugi, guarda talitay pa. No gata kiri musga yugi, guarda talitay pa. Tata rita yuka musga yugi, ponan chisipa si gita. Tata rita yuka musga yugi, ponan chisipa si gita. Pungkui ta ta ka musa, giyot simungi, tatalitay. Pungkui ta ta ka musa, giyot simungi, tatalitay. Tata rita yuka musga yugi, lagigip ni karisani. Tata rita yuka musga yugi, lagigip ni karisani. Pungkui ta ta ka musa, giyot simungi, tatalitay. Tata rita yuka musa, giyot simungi, tatalitay. Tata rita yuka musa, giyot simungi, tatalitay. Listo. Como trigésimo número tenemos el baile rock and roll a carga del estudiante Lucian Vega de cuarto de primaria. ¡Gracias! 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 del estudiante Noemí Velasco, de Cuarto Espungaria. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso, muy bien llevabas, llorona que la Virgen te creí. Hermoso, muy bien llevabas, llorona que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de mi amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de mi amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de mi amor es llorona, llorona que la Virgen te creí. No sé que tienen las flores, llorona las flores del campo santo. El que no sabe de mi amor es llorona, llorona que la Virgen te creí. Y otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Ya me entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida sueño contigo. Yo sueño contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida sueño contigo. Yo sueño contigo. Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira. Tú sigues, yo sigo, y es nuestro castigo fingir que somos amigos. Cuando no haya testigos, mi vida te la traeré. Cuando nadie ve, cuando nadie ve, cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida sueño contigo. Yo sueño contigo y me preguntan por ti. Oh, diré que no es cierto, que duele por dentro. Que no estés conmigo, te quiero conmigo. Oh, 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 oh. Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira. Tú sigues, yo sigo, y es nuestro castigo fingir que somos amigos. Cuando no haya testigos, mi vida te la traeré. Cuando nadie ve, cuando nadie ve, cuando nadie ve. Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida sueño contigo. Yo sueño contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro. Que ya estés conmigo, te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira. Tú sigues, yo sigo, y es nuestro castigo fingir que somos amigos. Cuando no haya testigos, mi vida te la traeré. Cuando nadie ve. Y como trigésimo tercer número tenemos la orquesta GDO a cargo de la promo 2021. Te quiero. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bmen, sí! ¡Oh! El tercer cuarto número la danza del Theme Mhmmm a cargo de La Iglesia de Ayuntasいます ¡Suscríbete al canal! 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 Distinguidos al mundo No digas a los mexicanos Distinguidos al mundo ¡Nos vemos al año! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú, tú! Ven conmigo Al año! ¡Igual nos vemos! ¡Al año! ¿Se dice? ¡Sí! ¡Vámonos! No, no, no. No, no, no.